La celebración, la celebración de ambos equipos, con parte del Real Grupo de Cultura Cogabunga, número 5, Dani Díaz, número 6, Eduardo García, número 7, Guillán Pagado, número 8, Juan Meléndez, número 9, Javier Gordo, número 10, Diego Ramos, número 11, José María del Luzco, número 8, Juan Mateo, número 8, Nacho Rana, número 15, Martín Friar, número 16, Javier García, número 17, Gabriel Pagado, número 18, Feraios Reyes. La celebración, la celebración, de Libertad Colón de Baloncesto, número 4, Fernando Suárez, número 5, Vídex Pagosa, número 6, Samuel Franco, número 7, Mario Noval, número 10, Daniel Ponte, número 13, Diego Martino, número 10, Javier Javier Santos, número 21, Rubén Arán, número 23, Ponte Tangerin, número 25, Sinalo Mendo, número 32, Marcos del Padre, número 33, Sergio Martín. ¡Un saltino Vida, número 33, número 6, ری, número 34, número 4, número 34, 67 Spain, número 34, número 34, número 35, ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cierto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Los ven! ¡Estás! ¡Los ven! ¡Los ven! ¡Ey! ¡Está conmigo! ¡Gracias! 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 que va a tener ganas con los alumnos que nos queda. ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 aquí con estos señores en calzada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!